Hoy nos convertimos en un gato bebé que se pierde en la ciudad ¡Hola, hola, hola! Yo soy Tequendo, bienvenidos un día más a Tequendo Juega Hoy probamos este juego que tiene muy buena pinta Ya hicimos el juego de Soy un pez, ahora soy un gato negro de ojos verdes Vamos a ver cómo empieza la aventura Deja en los comentarios si tú tienes alguna mascota ¿Cuál es? ¿Y cómo se llama? Yo tengo un perrito, un chihuahua y se llama Kofi Creo que ya lo he dicho mil veces Bueno, empezamos aquí Hoy estamos durmiendo plácidamente en la terraza de nuestra casa Hola, mamá ¿Me das la comida? Hoy, mira cómo se despereza ¡Se va a caer! ¡No! ¡Ah! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Pero este... ¡No! ¡Lol! Ha caído de pie, los gatos siempre caen de pie, ¿no? Y tienen trece vidas o siete vidas ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Nos hemos caído! Esto es como el juego de Soy un pez que también te perdías, ¿no? ¡Ah, no! En el juego de Soy un pez te atrapaban Te atrapaban y te metían en una pecera y tenías que volver al mar Aquí es al revés Te has perdido de casa y tienes que volver ¡Oh! ¿Dónde estoy? Vuelve a casa Pulsa para ver A ver Vuelve a casa Vale, el objetivo es volver a casa Literalmente nuestro objetivo en esta vida gatuna Es volver a casa Ok Pues habrá que ir saltando, ¿no? Bien, aquí están los controles ¡Ay! ¡Mira qué guapos somos! Somos monísimo ¿Vosotros creéis que los gatos negros dan mala suerte? ¡Ay! ¡Mira qué bonito! Me gusta mucho Vale Así me muevo Se puede saltar ¡Hala! Y se puede saltar más lejos o más cerca Claro, como un gato Vale, así se corre Se derrapa ¡Uh! Se puede correr en... ¡Pfff! ¡Qué gracioso! Y se puede... Pegar con la pata para tirar cosas Supongo, ¿no? Vale Lo tengo todo controlado ¡Oh! ¿Puedo hacer miau? ¡Mirad! ¡Qué monada! Vale, perfecto Vamos a investigar ¿Cómo volvemos a casa? Avancemos por aquí Esto parece una zona helada, ¿no? Ah, no es agua Agua ¡Ah! ¿Los gatos odian el agua? Sí, sí, ¿habéis visto? Se ha enfadado, ¿eh? Vale, pues vamos por aquí Corremos Supongo que puedo ir saltando, ¿no? A ver ¡Oh! Muy bien ¡Eh! Me he caído Estoy en casa de alguien ¡Cuidado! ¡Oh! Un martillo Se pueden coger... ¡Coger! ¡Eh! He cogido un martillo con la boca Se pueden coger cosas Es espectacular Muy bien ¿Puedo hacer algo? No, lo dejo ahí Vale ¿Puedo pegar saltito? ¡Eh! ¡Una pelota! ¿No puedo cogerla? Jolín Mira, por ahí puedo saltar seguro A ver No, no me deja Vamos a entrar dentro de la casa A ver qué nos encontramos ¡Hola, señor! ¡Buen día! ¡Una chancla! La mítica, ¿eh? Esto es lo que hace siempre mi perro Que me roba la chancla ¡Adiós! Somos un gatito travieso Bueno, esta no es mi casa Supongo ¡Ay, va! No sé por qué Tengo ganas de tirarlo todo A ver ¡Ah! Esto es lo que hace un gato Lo tira todo Los gatos maquiavélicos Despejar ¿Cómo? ¡Aplasta 10 objetos! ¡Es una misión! ¡Lol! A ver, a ver, a ver Tirar cosas al suelo Es literalmente una misión Me encanta Vale, he tirado otra cosa por aquí Aquí no puedo entrar, ¿no? ¡Holo! ¿Me puedo agarrar a las paredes? Vale, seguimos Salimos de aquí Porque aquí no está mi casa Pero puedo coger más chanclas, ¿no? ¡Ey! Recoger Aplastar 10 objetos es meterle Meterle ¡Pa, pa, 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 pa! Vale, perfecto Vámonos para otro lado Aquí no es mi casa Ok Aplastar 10 objetos Vale, de momento Hay que romper cosas Ok, cuando encontremos vasos Lo romperemos Seguimos avanzando ¿Qué es esto? ¿Por aquí puedo saltar? No, no puedo Vale, avanzamos para otro lado ¿O igual puedo subirme por aquí? No Creo que tengo Hay un pájaro allí, ¿eh? Vale, tengo que subirme de arriba Lo que pasa es que está muy alto Creo que tengo que hacer un poco de parkour Si corro puedo saltar No Vamos a ver por aquí Y... Vale, subo por aquí Subo por aquí ¡No te caigas! ¡Es que me caigo! ¡Madida sea! Se nota que yo no soy espierma Ni no soy un buen arácnido Vale, a ver Por aquí No te caigas No te caigas Vale, empujar ¡Toma! Vale, vamos poco a poco Tiramos esto ¡Ah! Vale, continuamos Muy bien Vale Pero bueno, por aquí vuelvo a entrar en la casa Literal, ¿no? En la casa que había estado antes ¿Puedo subir por aquí? Es la pregunta No ¿Puedo saltar hasta allá? Creo que no Vale, me tengo que librar del agua Por aquí no puedo ir Oh, sí, sí, sí que puedo, ¿no? Tiro otra cosa Perfecto Me puedo subir más arriba O sea, este es un juego de un gato que hace parkour básicamente, ¿no? ¿Y puedo pegar un mega salto? ¡No! ¡Jolín! Vale, pues nada Vamos por aquí Tendré que poder saltar por aquí de alguna forma Pero no sé cómo A ver Claro, aquí hay más agua Hay que entrar aquí ¿Puedo abrir la puerta? Oigo algo, ¿eh? Oigo algo ¿Qué estoy oyendo? Voy a tener que saltar de algún modo Pero aún no sé cómo Saltar Claro, es que las puertas Los gatos sí que pueden abrir puertas ¿Yo por qué no puedo abrir esta puerta? Es raro, ¿no? Desde aquí no puedo ir a ningún sitio más alto De verdad, estos juegos me vuelven loco, ¿eh? Vale, ¿puedo saltar ahí encima? No ¿Puedo saltar por encima de esto? ¡No! Tío, estoy literalmente atrapado en esta calle A ver, crack ¿No puedo parar el agua de alguna forma? Quiero parar el agua ¡No! Tío, ¿voy a perder el juego en la primera partida? Por aquí no puedo ir O sea, vale, hay que subir ahí Igual hay que pegar un salto de ahí a allá, ¿no? Guau, pero está muy lejos, ¿eh? Para pegar ese salto Vale, sí Va a ser ese salto lo que hay que hacer 100% Hay que hacer ese salto Tiene pinta, tiene pinta Hagamos el salto, amigos Vale, gatito Para arriba Los juegos de plataformas no son lo mío, ¿vale? Lo siento Es aquí Mantén X para hacer un salto preciso Eso es Ahí era Vale Perfecto Ahí está nuestro amigo el cuervo Vaya, vaya Pero si es el gatito volador ¿Estás hablando conmigo? Pues da la casualidad de que no veo a otros gatitos cazando cuervos inocentes en pleno vuelo Eras tú, lo siento muchísimo Ha sido un accidente Es que Un accidente Me parece que tienes que practicar más los vuelos Pero si no puedo volar Y tampoco lo harás nunca con esa actitud Venga, bate las alas y sígueme ¿Cómo voy a volar? ¿Cómo le voy a seguir? Encuentra ese cuervo Madre mía ¡Mira! Vivo ahí arriba, ¿lo veis? En la toalla roja de ahí arriba ¡Jolín! Hola a todos Conoce a todos los animales Vale O sea, que hay un montón de animales que hay que ir conociendo Vale, ya he pasado la zona del agua Perfecto Seguimos rompiendo cosas ¿Ok? Salto por aquí otra vez Salto preciso Bien Sigo rompiendo cosas ¡Mira, hay un señor ahí! ¡Tiene te quedando gafas! ¡Soy yo! ¡Soy yo en japonés! ¡Es Nobita Nobi! Vale Por ahí ya no tiene pinta de que pueda saltar, ¿eh? Vale Voy a ver qué dice Conviértete en artista ¿Cómo? No sé mucho de arte Pero creo que a esa obra de arte le vendría bien un toque gatuno Salto encima de la pintura, ¿o qué? ¡Oh! Mira, tiro todo el agua Tiro todo, tiro todo Mira, mira, mira ¡Toma! 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 ¡El rojo, el rojo! ¡Ponle rojo! ¡Un poquito de rojo! ¡Un poquito de rojo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Soy un artista! ¡Vamos a vender este cuadro por 10.000 dólares! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Qué pasa, señor? No me dice nada, ¿eh? No le extraña que haya un gato negro reventando toda su pintura ¡Mmm! Le parece genial Está contentísimo Convírtete en artista Bueno Me han dado un punto, ¿no? Por eso Hola, señor Acariciar con la nariz Ya está Ya está, ¿no? He conseguido esto ¿Me han dado algo? ¿Me han dado un premio? Logros gatunos No me han dado nada, ¿no? Pendientes Este ya lo he hecho Vale ¡Oh! Hay como customizables ¡Uh! Hay ropa para ponerse Pero habrá que conseguirla Vale, todo bien Señor No me da algo Acariciar con la nariz ¡Ey! Me ha tirado Oye, señor Pero si yo soy majo Le rasco, le rasco la pata Toma, 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 toma ¿Has tornudado? Tiene alergia Bueno, no me hace caso este señor ¡Hala! Señor, ya está Déjeme Vale, seguimos avanzando Yo pensaba que al conseguir el logro Me darían algo En plan No me han dado nada, ¿no? No, no me han dado nada Vale, pues nada, no me han dado nada Triste historia, seguimos A ver, encontramos algo por aquí ¿Puedo saltar y darle a la cosa esa? Pero no hace nada, ¿no? ¡Tirar! A ver, a ver, a ver Mira, mira ¿Gatear? Ah, lo puedo mover A ver Lo estoy moviendo, ¿habéis visto? Oh, hay un hueco Puedo entrar por aquí, mira ¡Holo! Es verdad que los gatos pasan por cualquier sitio, ¿eh? Mira, voy a meter la portería A ver si me dan un gorro de futbolista o algo Voy a meter la pelota ¿Eh? ¿A dónde vas, pelotita? No, no A gol A gol, toma ¡No! Oye, es difícil, ¿eh? No me juzguéis, amigos Es difícil Para adentro ¡Pam! Al fondo de la red ¡Vamos! Es otro logro Vale, mete todas las porterías de futbol Vale, perfecto Muy bien, seguimos ¿Para dónde vamos? Por aquí Hemos venido de allí, ¿no? Sí, vale Hemos cruzado Perfecto Mira, hay cosas para tirar ahí arriba Para que me den lo de tirar cosas Me subo Me subo y tiramos esto ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, maceta! ¡Vamos! ¡Me han dado un logro! A ver de qué se trata Ahora sí, ¿no? ¿Un logro? ¿Qué me han dado? ¿No me han dado nada? ¿No me dan nada? Tío ¿Y por qué no me dan nada? Pues vaya ruina ¡Vaya ruina! Yo no me voy de aquí Hasta que no me den algo Vale Sigo aplastando cosas aquí Como si no hubiera un mañana Perfecto Me encanta Toma 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 Perfecto Seguimos por aquí Por aquí creo que ya no puedo avanzar, ¿no? Vale, hay más agua No puedo pasar por el agua Mira Una lata Coger ¿Habrá que llevar algún sitio en la lata? Puede que haya alguna misión De llevar cosas a los sitios Un pato Seguro que hay que dejar el pato en el agua Eso tiene pinta de misión, ¿no? Tiene pinta de misión Mira ¿No? Pues no Tirar ¿Esto sirve de algo? Si yo cojo esto y lo tiro, ¿qué? ¿Sirve de algo? No hago nada, ¿no? ¿Con esto? No Vale, avanzamos Avanza el gatito Vamos a ver qué hay por aquí Mira, por aquí puedo ir agachado Gatear Muy bien Gateo Gateo Y paso por aquí bien estreñido Ok Seguimos Mira, otro sitio para gatear aquí, ¿no? Vale Pasamos Eh Está bloqueada No puedo Vale, habrá que ir por el otro lado primero Ok Seguimos avanzando, mister gato Qué chula la ciudad, ¿eh? Qué bonitos colores Hay gente por ahí, ¿eh? Cuidado ¡Eh! Un perro Oye Silencio ¿Cómo? Encuentra ese cuervo Madre mía Los perros esos se creen dueños de las calles Ahí estás ¿Cómo has tardado tanto? ¿No te acordabas de cómo batir las alas? Que no tengo alas Eh Entonces, ¿cómo volabas? No volaba Estaba cayendo Me caí por la ventana Ya cabé aquí abajo Y si no puedes volar ¿Cómo pretendes volver ahí arriba? Está altísimo, ¿eh? Ups Vaya Estás en apuros, ¿no? Déjame pensar Ya lo tengo ¿Has considerado el intento ese de Vuelo que hacéis las criaturas sin alas Cuando usáis vuestras garras y jadeáis sin parar? ¿Te refieres a escalar? ¡Eso mismo! Me temo que no tengo energía suficiente para escalar Cuando me caí ya tenía hambre ¿Y si tu vecino el cuervo te diera un riquísimo pez? ¿De verdad? Y esto nos lleva a algo popular entre los cuervos Oferta y demanda ¿Puedo darte un delicioso pez energético a cambio de 25 clips? ¿O tornillos? Ah, objetos brillantes ¿Qué es un objeto brillante? ¿No sabes qué son los objetos brillantes? Son los chismes estos relucientes que están en todas partes En arbustos, cornisas, a veces debajo de conos, de tráfico ¿Y tienen valor? ¿Valor? Su valor es incalculable ¿Entonces no deberíamos cambiar 25 peces por 25 objetos brillantes? He dicho que su valor era incalculable Me refería a que no valen nada Son peligrosos para todo el mundo Solo para los cuervos De hecho no deberían andar por ahí tirados en la ciudad Alguien podría hacerse daño Así que si reúnes 25 brillantes Los reciclaré responsablemente Seremos héroes Y después me darás un pez ¡Claro! Voy a ello Vale Reúne 25 objetos brillantes Ok ¿Y dónde dices que están? Yo le doy aquí a tirar y no tira nada O sea ¿Lo veis? No tira ¡Que lo tires! ¡Que lo tires! Que no lo tira, ¿veis? Le doy a tirar pero no lo tira O sea, mirad Le doy al cuadrado pero no tira nada ¡Qué raro! Vale, y el perro este es mi enemigo, ¿no? O sea, no puedo acercarme Pues nada, no podemos ir por ahí, chicos Hay que ir para otro lado Vamos para acá Vale, estos conos Es que le doy al cuadrado pero no hace nada Es un poco raro A ver, tirar ¡Ah! Hay que moverlo Vale Has encontrado un objeto brillante Jolín, ¿y cuántos necesito? O sea, tengo que ir moviendo conos Vale, vale, entiendo Voy a mover este entonces Lo estoy moviendo, lo estoy moviendo Vale, objeto brillante Vale, ya tenemos dos clips Hay que ir recogiendo clips Vale, entonces En el sitio en el que estaba antes Habría un clip también Pero que déjame ya, perro pesado Polín Quita, perro Vale, aquí había uno Lo voy a mover Y me dará un clip, ¿no? A ver Lo muevo, lo muevo Lo muevo, lo muevo Pues no, no hay ningún clip, amigos No hay ningún clip Hemos sido engañados ¿Y este se puede mover? Este sí, este sí Lo muevo, lo muevo, lo muevo Clip, 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 clip ¿No hay clip? Hemos sido engañados Bueno, vámonos ¿Y si le llevo al perro una lata? Toma, señor perro Una latita, una latita buena A ver qué dice el cuervo ahora Hola, crack No, no me dice nada Vale, pues seguimos Seguimos por aquí Eh, mira, ya hay otra cosa En el suelo brillante Voy a ir moviendo estas cosas A ver qué me encuentro Me gustaría más tirarlas de una La verdad, pero bueno Es lo que hay Pillamos esto Pillamos esto Seguimos Hola Una lata Es que no sé si debajo de las latas Puede haber algo, la verdad Vale, estos tan grandes No se pueden mover ¿Qué más hay por aquí? ¡Eh! Un trozo de pan Nada Una lata Nada Las latas se pueden reciclar ¿O algo? Depositar ¡Hala! Recolector A ver Recicla 100 objetos ¡Hala! O sea, que se puede O sea, te dan algo, ¿no? Si reciclas Mira, mira, mira ¡Ay! Me dan objetos brillantes Ya sabía yo que serviría de algo Vale, 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 vale Recolectamos ¡Perfecto! ¡Eh! ¿Y esos gatos? ¿Esos pájaros? Pajarito Esto no se puede reciclar No, es un pan o sí No, el pan no se puede reciclar Vale, ¿en esta máquina Puedo comprar algo? No Vale, estas bombonas Nada ¡Eh! Una portería, ¿eh? Hay que meter gol Vale, hay que buscar la pelota Hola, señora ¡Eh! Hay un perro ahí Hablar ¡Hum! Una cara conocida Mira, voy a ponerme una voz diferente ¿Has venido a ver a los pájaros? Nunca los había visto tan de cerca Espérate, que eso es una voz rara, ¿no? ¿O qué? Bueno No sin un cristal de por medio Ah, un gato casero Eso lo explica todo ¿Puedo acercarme más a ellos? Sí, claro De hecho, puedes hasta cogerlos Es... Truco está en acercarte sigilosamente sin espantarlos Vale Después te preparas y... Te abalanzas ¡Me has asustado! Es lo que tiene abalanzarse, Peque Pero están bastante atentos Lo suficiente como para esquivar a un gatito Dicho esto, supongo que siempre queda la propuesta del pan La propuesta del pan La propuesta del pan Funciona así Uno, consigues pan Dos, usas el pan como cebo para los pájaros Tres Te los comes Te abalanzas Ah, vale Entiendo Pan más pájaros igual a presa Pero, ¿esto tiene un poco de pan para prestarme? Ay, no El pan es cosa de humanos, no de gatos Lo llevan en el bolsillo, en los maletines Incluso agarrado en las manos ¿Eso significa que es suyo? Temporalmente, pero puede ser tuyo si dominas el arte del tropiezo ¿El arte de qué? ¿Con L2 y R2? Tienes que colarte entre sus pies cuando vayan caminando Cuando se tropiecen, soltarán el pan Gracias por el consejo Madre mía Atrapa a un pájaro Vale Había pan ahí, ¿os habéis dado cuenta? Vale, tenemos pan, tenemos pan, amigos Vamos a atrapar un pájaro de estos Dejamos el pan y tenemos que venir andando sigilosamente Mirad Buah, el gato sigiloso, eh No Mira, ese, 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 ese Lo pillo, lo pillo, lo pillo Brutal Atrapa a un pájaro ¡Vamos! Eh, me han dado una pluma ¿Cuántos tengo que atrapar? Atrapa y suelta 20 pájaros Molesta pájaros Tío, no me han dado nada en el inventario ¿Cuándo me van a dar algo? Quiero algo Seguimos Otro, otro Mira, hay dos, hay dos Le doy, le doy, eh Tío, pero ahí atrapaba por lo menos dos, eh Qué guapo Vale, vale, voy a por otro, voy a por otro Aunque ahora ya se han asustado, ¿no? No van a volver Pajaritos Tranquilos Misi, misi, misi Pajaritos Venid por aquí Hola Hola Pajaritos Mira, se cagan, eh Vale, hay uno por ahí que está quieto Me abalanzo, me abalanzo Mira, 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 mira No, se ha ido Vale, a ver, cojo el pan Lo voy a mover Lo voy a poner aquí A ver si no me ven Voy a ir saltando por aquí arriba Estoy escondido Hay uno ahí, hay uno ahí Mira, 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 mira Voy a por él, eh Vamos Lo tengo, lo tengo ¡Vamos! Captura un pájaro al vuelo Reflejos felinos Oye, esto está muy divertido, eh Vale, otro, otro, otro No ¡Se ha comido el pan! ¿Será gordo? Vale, no pasa nada Seguimos avanzando, chicos Hay que meter en la portería eso Hay que hacer que se tropiece un hombre A ver ¡Toma! Le he pillado todo, eh ¿Habéis visto? Todo el bocata El bocata entero le he pillado, eh Mira, mira Brutal Venga, pajaritos Venid Que os estoy poniendo aquí toda la comida Buah, me siento literalmente un gato, eh Ay, lo he asustado Poco a poco Poco a poco Poco a poco ¡Vamos! ¡Toma! Madre mía Mi pasapetit Tiempo favorito en este juego Es atrapar pajaritos ¿Y qué tal las plumas? Ok, 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 ok Soltamos ¿Por aquí qué hay? Investiguemos un poco Buah, por aquí puedo hacer escalada buena, eh Cuidado Madre mía Ya hago parkour ¿Habéis visto? Pillamos esto ¡No! Madreta sea Quería subir encima Eh, hay un perro ahí ¿O qué hay? Hablar Ahí está ahí metido Pobre A ver Hablar Ah Ya casi Un poquito más Ajá, ya está Toca irse Ups ¿Va todo bien? Y va todo bien Hasta hace nada Como entrar Ha sido pan comido Pensaba que salir iba a ser igual de fácil ¿Necesitas ayuda? Voy a probar una cosita No sale, no sale Se ha quedado ahí espatarrado Sí, necesito ayuda, por favor Si yo empujo desde aquí ¿Podrías tirar de mí? Rescata al de la tubería Vale Perfecto Tirar ¡Eeeh! ¡Oh! Rescata al de la tubería ¡Hala! ¿Es un mapache o qué es esto? ¡Qué guapo! Es súper bonito Gracias No hay de qué ¿Qué hacías ahí? Estaba buscando plomas Para mi nuevo invento Cuando me encontré algo brillante En la tubería Asumí que era la edición coleccionista Del famoso medallón Conmemorativo Geku Invertido Así que allá me fui La edición coleccionista Del famoso medallón Geku Invertido ¿Para qué querías El medallón Geku Importado ese? Los medallones Son los que tenían Un error de estampar Chapado Invertido Que hacía que Geku Apareciera un monstruo marino Muy... Bueno Vaya chapa Te estoy pegando ¿No, gato? Sí, me estaba pegando Un buen... Un buen... Una chapa Resultó ser Un objeto brillante Y encima me quedé atascada ¿Lo quieres? ¡Claro! Toma Gracias Vale Habrá que traerle plumas A este, ¿no? ¿Has dicho que eras inventora? Sí, bueno... Más o menos Soy ingeniera mágica Mitad bruja Mitad inventora Y mitad científica ¿Tres mitades? Una de ellas... Vive en la dimensión mágica Puede... Bueno, puedo Hacer ecuaciones cuadráticas En su... En mi cabeza En verdad Su último ha sido bastante grosero Está claro que soy un tanuki No muy... Bueno... ¿Qué está diciendo este tío? ¿Qué es un mapache? Es una especie de oso zorro Pequeño Con una cola larga Con rayas Al parecer algunas personas Piensan que... Que soy un tanuki ¿En qué estás trabajando ahora? Ah, es todo muy emocionante De hecho, por eso necesito... Un momento ¿Te huele a pluma? ¿Pero a qué huele a pluma? Llevas plumas encima, lo sé Aunque a saber dónde las llevas ¿Esta? Lo sabía ¡Hala, qué guay! Trae, trae Uy, ¿dónde andarán mis modales? ¿Me das por favor? Las quiero para mí Jo, bueno No te culpo Son una pasada Avísame si cambias de opinión Te enseñaré a usarlas Para alterar el espacio-tiempo Se las doy Se las doy las plumas ¡Hala, qué guay! Trae, trae Mil gracias Bien ¿Quieres ver un invento Que altera el espacio-tiempo? Contempla la magia De la ingeniería mágica ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? Está chulo el portal ¿Adivina dónde lleva? ¿Alcantarillado? Ya no El resplandor ese llamativo Que gira en la espiral No es vapor de cloaca Es magia Lo que significa Que es parte del Anistema Del sistema Dices No, no Es un sistema Pero para animales Como tú ¿Dónde lleva? Bueno Es una demostración Conceptual Está loco, eh Está loco este gato Pero sirve para superar La valla Por lo que espero Que tu fascinación No cese Entra Vale, entramos A ver Hemos entrado En el multiverso De la locura ¿Qué? ¿Cómo? Hola ¿Me teletransportado? ¡Tachán! No aparece He dicho ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Es esa la señal? Un momento ¿Dónde estás? Ah, no sé Huele bien Pero estoy completamente a oscuras ¿Te suena? ¿A oscuras o no? Déjame consultar El cuestionario de opciones Vale, vamos allá Pregunta uno ¿Posee el sujeto De pruebas Globos oculares propios? ¡Venga! ¿Posee extremidades necesarias? Sí Vamos Salimos Salimos ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estoy? Ah Has caído de la basura ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Basura? Ya decía yo que me sonaba el olor ¡Qué guay! Esto significa que el sistema funciona Bueno Vale Ok Ya está, ¿no? Mucho texto Vale, esta luego nos dará algo seguro Seguimos avanzando Esto se puede mover No Esto tampoco Vale Por ahí hay una pieza Perfecto Una pieza Seguimos por aquí ¡Hala! Hay un montón de cosas por aquí ¿Eh? Otro perro Voy a hablar con ese perro Bueno Primero voy a entrar aquí Voy a mover esto A ver si A ver Tirar A ver si salen Fichas Sí ¡Eh! Tío, está todo lleno de agua en esta ciudad No sé qué pasa Vale Y el último aquí Dejadme ya con el agua Pesados Que a los gatos no les gusta el agua Tiramos un poquito Tiramos un poquito Mírame ¡Ey! ¡Polín! Tira un poquito ¿No me deja tirar? ¿No me deja tirar? ¿No me deja tirar? Es que si tiro por ahí Se va a ir Se va a ir fuera Está como bugueado esto Es que no me deja tirar bien Se ha como bugueado ¿Lo veis? Se ha quedado como en el aire Piensa que estoy tocando el agua Y no me deja Boa, liada Ahí hemos perdido una Una pieza Pero bueno No pasa nada Supongo que habrán más Vale, a ver Este también Cuidado, cuidado ¡Hala! Prohibido entrar Me han echado ¡Lol! Yo lo que quiero es conseguir Los outfits estos ¿Cómo se consiguen? No descansaré hasta conseguir Un outfit Vale, no me han visto Si no me ven puedo entrar A ver No me ven No me ven Gatear Vale, un hueso ¡Hala! Igual hay que llevarse al perro El hueso, ¿no? A lo mejor así se hace tu amigo ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Podría ser Voy a probarlo Uy, no me ha visto Vale Me voy, me voy, me voy Se lo voy a llevar al perro ¿Puedo saltar por aquí? Perrito, mira lo que te traigo Un huesito Mira, mira, mira Un perro en el prado Con un hueso a su lado Oh, mira Oh, así puedo pasar ¿Esto qué es? Recoger Un gorro ¿Es un gorrito? ¡Sí! El primer sombrero que consigo Y mirad lo que es Sombrero maíz Adiós palomitas de maíz Hola gatitos de maíz No me lo puedo creer O sea, de todo lo que había para desbloquear Lo primero que desbloqueo es ¿Esto? No me lo puedo creer ¡Soy un amazorca andante! Oye, la verdad es que el juego me está gustando mucho Lo de ser un gato Es muy divertido Es muy bonito Es muy relajante Y tengo ganas de desbloquear Todos los objetos Mira, esto parece un cangrejo Y volver a casa y pasarme el juego Si veo que dejáis muchos likes en este vídeo Haremos otro episodio próximamente Depende de vosotros Like, like, like Comentadme cuál es vuestra mascota Y nos vemos en este vídeo Ahora corre, clica Nos vemos allí Adiós Hasta el próximo episodio ¡Woo!